Entenderé que mientras siga vivo Habrá un camino de un solo sentido Perdonar, olvidar y avanzar Siempre he pensado que nada está escrito Y que el destino lo hemos construido Sin dudar, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás, que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos a empezar Y volveremos Dicen que si la noche es más oscura Es porque pronto habrá una nueva luna Sin dudar, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás, que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Que volveremos a empezar Más fuertes Más fuertes Sin dudar, sé que puedo aguantar Sé que puedo volver a empezar Ya pasará la tempestad Ya pasará la tempestad Traerá la calma y lo que hoy duele sanará Ya lo verás, que este final Será el principio y lo mejor podrá pasar Y volveremos, volveremos, volveremos Y volveremos, volveremos, volveremos Más fuertes Y volveremos a empezar Y volveremos Y volveremos